Hola, buenas a todos, he tenido que dejar esa intro porque la verdad es que la mía no puede competir con ella. Y bueno, este vídeo nada más que era para anunciaros, para si no lo sabíais, que ha salido un fangame, porque es un fangame, que es una, bueno, en realidad no ha salido todavía, es una alfa de un fangame que están desarrollando, un grupo de personas, que creo que son de los Foro de Sonic Retro, que bueno, es el Sonic 2, madre mía, que estoy haciendo muchísimo el paquete aquí al principio, que bueno, es el Sonic 2 en HD, como lo podéis ver, la gente, los fans tienen que dedicarse a hacer lo que a SEGA parece que no le apetece, aunque bueno, mejor que lo hagan los fans que no que lo haga SEGA, porque al ritmo que llevan, se podría encargar el juego, vamos. Bueno, este básicamente es, son dos niveles para que la gente lo pruebe, del trabajo que están haciendo, que es pasar a HD el Sonic 2, tal cual, o sea, los personajes están en HD, los enemigos están en HD, el escenario, todo lo han hecho a mano, bueno, a mano, con herramientas de ordenador, evidentemente, pero lo han hecho de cero, y basándose evidentemente en los modos originales, pero no han hecho todo de cero, la música, han cogido remix de la comunidad, de las partidas, y la verdad es que encaja todo perfectamente, y el juego, lo más destacable es que el juego se maneja igual, que yo sepa, han utilizado, no estoy bien informado de todo, evidentemente, porque yo soy un usuario como cualquier otro, tampoco soy parte del proyecto, ni nada, creo que, no me hagáis mucho caso en esto, pero creo que no han utilizado la misma, el mismo motor, que el utilizado en Sonic 2, me refiero para las físicas, sin embargo, se maneja exactamente igual, o sea, Sonic 2, os lo digo, ya es uno de mis juegos favoritos en dos dimensiones, no diría que es el Sonic que más me gusta en dos dimensiones, porque está el Sonic 3, Sonic 3 y Knuckles, que están a la par, pero la verdad es que es el que mejores recuerdos tengo, es el Sonic 2, y le hace justicia, es que no es que le haga justicia, es que es el puñetero mismo juego puesto en HD, es que es igual, es perfecto, o sea, no le he encontrado ningún defecto todavía, también es verdad que, al ser solo una alfa, solamente tiene los dos primeros niveles, tiene, o sea, Emerald Hill y Emerald Hill 2, ahí no sé por qué me he vuelto para atrás, lo que sí que no sé es por qué he saltado ahí, pero bueno, el juego, ese puto mono siempre me lo comía, y aquí me lo he vuelto a comer, el juego es que se maneja igual, se oye estupendamente, voy a cogerme el escudo, será cabrón, a ver, voy a cogerme el otro escudo, vale, no se entraba por aquí, se entraba por otro lado, y bueno, lo que quería decir es que eso, está en desarrollo, no sé cuándo será la fecha definitiva para que salga, ¿cómo coño entraba yo ahí, tío? Bueno, esto está además, pero bueno, como son los dos primeros niveles, así me da tiempo para decir más gilipolleces, bueno, pues no hay mucho más que decir de todas formas, eso, está en desarrollo, ya saldrá, y la verdad es que es un curro increíble, y la comunidad, la verdad es que tengo cierta debilidad por los juegos estos, te maldigo, estúpido escudo, tengo debilidad por los juegos estos hechos por fans, porque la verdad es que la mayoría de las veces salen cosas muy buenas, no sé, los fans vienen de que tienen cierto respeto al personaje, estoy hablando de Sonic ahora mismo, porque también hay juegos de fans hechos por Mario y cosas así, pero hay gente que le tiene respeto al personaje y no piensan que es una máquina de fabricar dinero, como piensa que es Sega, por lo visto, y que lo están prostituyendo a más no poder, pero bueno, simplemente voy a dejar en la descripción la página web del proyecto, porque ahí puedes descargártelo gratuitamente, evidentemente es un proyecto hecho por fans, es totalmente gratuito, y bueno, ahora mismo es una alfa, solo tiene esto que acabáis de ver aquí, no hay más, pero para que vayáis abriendo boca, porque no sé cuándo saldrá, pero no le puede, bueno, no sé cuánto le va a faltar, en realidad, puedo decir no le quedará demasiado, pero luego puede ser como Sonic Robo Blast 2, que sale una actualización cada vez de todas a ver cuándo, y bueno, estos son los créditos, la verdad es que es curioso, han montado varias repeticiones, no sé muy bien cómo lo han hecho, cambiándolo de color a cada uno de los Sonic, pero queréis que os diga, yo veo esto y pienso que puede haber un futuro multijugador para esto o algo, espero que tenga multijugador, porque sería un puntazo increíble, y la verdad es que si tuviera que pagar dinero por el Sonic 2 en HD multijugador, lo pagaba cien veces, o sea, espero, no sé cómo lo, no sé lo que van a hacer la comunidad, pero me gusta lo que veo, ¿sabéis? Así que creo, bueno, eso es todo, vamos a cortar aquí yo creo, y nos vemos en el siguiente vídeo, puede que haya en el futuro algún vídeo más de este estilo, por cierto, diciendo, oye, pues ha salido esto, mirarlo, mola un huevo, porque es que mola un huevo, y nada, yo me despido aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. ¡Gracias!